Amigos, está conmigo Alan Waits, él es vocero de School of Rock en nuestro país. Alan, bienvenido. Muchas gracias por invitarme Luis, es un placer. Encantado. Oye, un concepto muy particular, Ana, inicia en 1998 en Filadelfia, y lo que dicen es, oye, las clases tradicionales de música es muy concentrado en uno a uno, etcétera, pero para ser un buen músico tienes que estar expuesto a la audiencia, al público, y también mucho tema de trabajo en equipo, porque si vas a estar en una banda, pues no basta con que tú toques tu instrumento correctamente, hay que estar verdaderamente en sincronía. Claro, es correcto. Sí, bueno, toda la idea de School of Rock es precisamente fomentar ese aspecto de la educación musical, como tú lo comentabas Luis, la forma tradicional en que nosotros estamos acostumbrados a la educación musical es, bueno, te encierro en un cuarto, ¿no?, con uno a uno, te pongo una partitura en frente y pues empiezas, que lectura, que teoría, que todo, y eso no es lo que motiva a los alumnos, y el fundador de School of Rock, como bien lo mencionabas, en 1998, siendo maestro de música, se percató de eso, y veía que los alumnos se desesperaban y se iban, y entonces pues se dio cuenta que la educación musical pues estaba de cabeza, ¿no?, que realmente lo que los chavos necesitan es estar tocando, es estar ejecutando y estar interactuando con la música que les apasiona, que probablemente es la razón por la cual quisieron empezar a tocar. Entonces, surgió este concepto de School of Rock, de ser una escuela a base de ejecución, en donde lo que nosotros decimos es, nosotros no enseñamos música para que nuestros alumnos aprendan a rockear, les enseñamos a rockear para que a través de eso aprendan música. Extraordinario, porque claro, esta que sí, hay que dedicarle tiempo, ahora sí que tiempo en solo para los acordes, para aprender a leer, para aprender todo, etc., pero la verdad es que cuando se disfruta es cuando estás ahí en la banda, pues rockeando juntos, echando relajo, y es donde también entiendes cómo puedes mejorar, cómo puedes solamente, no es simplemente tocar la partitura, sino ir buscando a qué puedo añadirle yo a esta partitura, en este conjunto, para darle ese toquecito que lo haga diferente, que lo haga mejor. Correcto, bueno, lo que sí nosotros también nos tomamos muy en serio es la disciplina, ¿no? O sea, sí es importante que los alumnos se comprometan, que sepan que son parte de un grupo y que, pues, si ellos no ensayan o ellos no se presentan, pues, se llevan entre las patas a sus amigos también, a sus compañeros de grupo, porque, pues, ellos dependen de que tú llegues con tu parte bien ensayada y demás. Entonces, eso es parte importante, ¿no? La presencia en escena, la disciplina, el trabajo en equipo, como lo mencionabas, eso es parte indispensable. Pero claro, es, gran parte de lo que hacemos es diversión, queremos que los muchachos se diviertan, porque al final del día, si están contentos y se están divirtiendo y se están ejecutando la música que les gusta, pues, van a querer continuar con su educación musical y van a aprender sí o sí. Completamente. Oye, tú estudiaste aquí en México, pero también en el extranjero, trabajaste en Nueva York, en Houston, etcétera. ¿Cómo decidiste regresar a México para estar ahí con los chavos o qué? Bueno, pues, es una historia un poquito larga. Yo me fui a estudiar a Inglaterra y a Estados Unidos y terminando me quedé un tiempo trabajando allá, pero, pues, ya sabes, especialmente ahorita no hablemos de la onda de Trump, pero todavía la cuestión, más bien fue una cuestión migratoria, ¿no? Yo no tengo nacionalidad americana y, pues, este, tuve que regresar a México. No, 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 fue algo malo, ¿no? Fue lo que fue, regresé a México y yo ya había, este, conocido la franquicia cuando estaba viviendo en Estados Unidos, ya, ya había ido a algunas de las escuelas. Fui a visitar también aquí las, las que tenemos en México. Ok. Y fue cuando decidí que, pues, estaba enamorado del concepto y de la idea de School of Rock y quería, quería, este, contribuir al crecimiento de la marca en México. Extravenido, que ya son 170 ubicaciones, pero aquí en México son 7. Bueno, a nivel mundial ya pasamos 200. Ah, ya pasaron las 200. Ya se pasaron 200. En México, por el momento, somos 7. Me parece que hay una octava escuela que está ahorita en negociaciones para, para aperturar. Este, y bueno, también sigue creciendo mucho en Latinoamérica. De hecho, en Brasil se acaba de firmar una, una, este, un deal por algo así como 20 o 30 escuelas con una persona, ¿no? Para un crecimiento continuo. Extravenario. Bueno, pues, quien quiera conocer más acerca de School of Rock, la metodología y sobre todo, pues, los cursos que ustedes imparten y cómo enrolarse para llevar a sus hijos o no tienen que ser hijos, también alguien ya mayor también puede, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, nosotros tenemos programas para niños desde a partir de dos años hasta, pues, como, bueno, salen los formularios, ¿no? 99 plus, ¿no? Pero bueno, no hay, no hay límite de edad. Tenemos programas y, y algo para acomodar a, a todas las personas. Y bueno, le invitaría al público a, a visitar, este, en Facebook a buscar School of Rock porque somos varias sucursales. Entonces, si ustedes simplemente buscan School of Rock en Facebook van a poder ver, ¿no? School of Rock Lomas Verde, School of Rock Metepec, School of Rock Pedregal, ¿cuál es la más cercana a ustedes? También los invito a que llamen al 51 60, 51 60 65 60, que es nuestro teléfono. Creo que ese es el teléfono, no estoy seguro. Es que lo acabamos de cambiar. Ojalá sí, si no, no te preocupes, abajo va a aparecer. 51 60 65 65, me parece. Pero lo, lo, lo ponemos ahorita aquí abajo, de forma correcta. Y también, pues, en schoolofrock.com y va a aparecer su, su sucursal más cercano. Extraordinario. Pues, Alan Reitz, vocero de School of Rock en nuestro país, muchas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por invitarme, Luis. Encantado, mucho éxito. Rock on. Amigos, a continuación estará conmigo Jaique Sons. Ella es fundadora de Momzilla. Amigos, a continuación estará conmigo.